¡Qué triste se oye la luvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive a mi gente en las casas de cartón! ¡Viene vano el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir! ¡Mira que escucho el sufrir! ¡Mira que pesa el sufrir! ¡Arriba de a la mujer peñada! ¡Abajo está la ciudad y se pierde su marraña! ¡Qué triste se oye la luvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Niños color de mi tierra con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices! ¡Y por eso que tristes viven los niños en las casas de cartón! ¡Qué alegres viven los perros! ¡Casa del explotador! ¡Casa del explotador! ¡Casa del explotador! ¡Casa del explotador! ¡Qué triste se oye la luvia en los techos de cartón! ¡Qué alegres viven los perros! ¡Casa del explotador! 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 ¡Casa del explotador!